... ...de Vez Cable, estamos en vivo, profesor. Hace un instante usted dijo que la selección busca encaminarse. Le recuerdo, profesor, que faltan seis fechas y de repente no nos alcance. Ese es por un lado. Luego usted dice que la afición cree en la selección. Yo le cuento que el 90% de la afición cree que Perú está eliminado. El público es emocional, eso es cierto. En algún momento la selección le va bien y vuelve el corazón del hincha. Los números dan, pero en lo personal, profesor, yo no veo respuesta en la cancha. Bajo esa premisa, don Ricardo, le pregunto qué es lo que tiene que hacer, evidentemente ganar los partidos, pero usted con su comando técnico, ¿cuál es la fórmula para cambiar, revertir esta situación? En lo físico, en lo mental y hasta en lo disciplinario, profesor. Gracias. Yo le recuerdo a usted que en la eliminatoria pasada, cuando se encaminó, o le pregunto, cuando usted me hace recordar cosas, yo le hago recordar cosas a usted. ¿Cuándo se encaminó la selección en la eliminatoria pasada? ¿Cuándo se encaminó la selección en la eliminatoria pasada? ¿A cuántas fechas del final de la eliminatoria la selección se encaminó la eliminatoria pasada? ¿Cuánto? ¿Siete fechas? ¿Siete fechas? Creo que fue seis fechas. Pero, de toda manera, más allá de esto, le hago otra pregunta más. En esa fecha y a esa altura, en la eliminatoria pasada, esta encuesta que usted me daba, ¿qué pensaba la gente o qué pensaban ustedes también para esa altura, en esa altura, en esa eliminatoria? Eliminados. Correcto. Entonces, la respuesta que yo le digo, sigo teniendo la misma fe, sigo teniendo la misma convicción. Cuando le hablo de estar encaminado, creo que no hace falta estar encaminado hace diez fechas antes. Para mí, un campeonato tiene distintas facetas. El inicio, el promedio y el final. Y en las tres, lo ideal es estar en las tres etapas de la mejor manera. Porque usted puede tener un gran inicio, puede tener un buen promedio y un mal final. Pierde el campeonato o pierde un objetivo. Puede tener un mal inicio, un buen promedio y un buen final. Gana el campeonato o gana el objetivo. Entonces, si bien los tres ítems son importantes, creo mucho en el final. ¿Y en base a qué? A la experiencia que tengo. ¿De qué? Cuando me tocó ganar campeonato, cuando me tocó ganar objetivos, lo he ganado por un sprint final. Por haber obtenido los mejores resultados sobre el final. Entonces, como los números dan, como yo creo en la selección, como estoy seguro, seguro, que ese 90% que usted dice, no es que no crea, sino que a lo mejor duda, duda, porque una cosa es no creer y otra cosa es dudar, pero si en la eliminatoria pasada teníamos el 5% de posibilidades y ahora usted me da el 10%, tengo más fe todavía. A la selección, con el 5%, imagínese que la vez pasada le alcanzaba, imagínese si usted me da el 10%, si usted me da el 10%, tengo más fe todavía. Entonces, yo le digo a la gente y le transmito a la gente que siga confiando en nosotros, que no pierda la fe, por lo menos hasta que los números lo den. Si no dan los números, bueno, lamentablemente buscaremos terminar de la mejor manera, pero por ahora los números dan, por ahora estamos esteros, por ahora estamos de pie, por ahora depende de nosotros. Entonces, bueno, ojalá, ojalá que no se cumpla el pronóstico o lo que usted dice, que para usted no nos va a dar, ojalá que, bueno, en beneficio de la selección y del país y de nosotros mismos, que podamos revertir como revertimos la vez pasada, no significa que lo podamos lograr, a lo mejor esta percepción que usted tiene de que todavía no encaminamos y todavía no encontramos el equipo, se pueda llegar a dar. Yo tengo la convicción y la seguridad que el equipo está por buen camino, que el equipo está bien y que el equipo ha sorteado problemas, inconvenientes, que nos ha golpeado duro, pero que estamos en condiciones de poder sobreponernos. Entonces, hay que demostrarlo dentro del campo de juego. Estoy convencido, porque los conozco, que lo vamos a demostrar dentro del campo de juego como corresponde. Esa, por lo menos, es la convicción que tengo. Última pregunta, Jorge Albán, de Pulso Sports. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Aquí. Dos consultas. La primera, ¿cómo cree usted que debe tomar el jugador las declaraciones de Juan Carlos Oblitas? ¿Qué tal?